Así sacamos Y charan, miren nomás Hoy vamos a preparar un intento de pollo al espiedo Preparamos el condimento especial Ají rojo, ajo, comino que no puede faltar Y un poco de orégano Y molemos Bañamos al pollo, pero bañamos de verdad Y así ha quedado lo que hemos molido Salta soya, mostaza y sal Y así queda, probamos Le hacemos algunos huequitos al pecho del pollo Para que ahora sí el pecho ya no esté tan macioso Y te guste comer pecho de pollo Ponemos, miren Ponemos y lo bañamos Y así queda Agarramos el palo del pollo espiderón Ahora sí agarramos el pollo Y este pollo con calma y con cuidado Ponemos al palo para que no se salga Para que gire Así te tienen que quedar sus patitas Si quieres puedes amarrarlo con lanita más Y esto lo ponemos por arriba Para que nuestro pollo esté intacto Quieto, no se mueva No esté bailando en el horno de la cocina En salita tienes que hacerlo agarrar como si estuviera manos arriba Manos en alto Y ahora sí al horno Y ahora sí va a girar Y la luz no sé para qué es Pero me quiero quejar Se ha roto mi agarrador de pollo Mi primera vez que estamos haciendo ya se rompe No mentira Sí se ha roto de verdad Pero Gira pollito Te esperamos Esta es la papa para la sopa Para el segundo Pero esta es uña papitas Así que para que vayan al horno Ponemos estas chiquititas Miren Leche hay más Bañamos a la papa Vamos a la salzollita Un poquito Orégano Y mezclamos Miren nomás En nuestro molde engrasado Ponemos la papa Muy importante La sal Y ponemos la papa aquí abajo Se ve riquito Punto Cuando ya se esté queriendo pasar para el otro mundo Para el otro lado Ahí es Y ahora sí sacamos Y charan Miren nomás Una vuelta al pollo Una vuelta al pollo Está bien Para este video hemos comprado estas tijeras Para vernos más profesional Estas son especialmente para cortar pollo No, no, no Es para cortar cabello No Yo le preguntaba al señor de la tienda ¿Es para pollo? Me ha dicho Sí, puedes cortar pollo Lo que sea Me ha dicho Ánimo No importa Puede tener doble uso yo creo No sé No vamos a cortar Sacamos un gancho Este está como tornillito Vamos a pollo Y desprezamos Sacamos la piernita Este ya es un cuarto de pollo Ahora lo vamos a convertir en un stavo Ahora sí toca la emplatación Por si un caso Este plato va a ser finolis Por si un caso Ni me digan Cómo se hace tallarín Albertina Cómo se hace arroz Eso ya les he enseñado La otra vez Ahora sí servimos el pollo Miren nomás Qué doradito Y qué crocante está ¿Y saben qué le falta a este plato? Lo más especial El perejil finolis Comemos la papita con yajuita Ay no Estoy editando ahorita este video Y ya me ha dado hambre de nuevo A mí no me gusta ninguna presa más Que la ala y el cuello Son las partes que son más crocantitas Comemos el tallarín Y de nuevo el pollo Ay no Ya me han tocado De nuevo quiero comer pollo